¡Wow! Presenta WowMX.TV ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 porque ya lo vemos la tía dice la voy a dejar de seguir ya me la sé de memoria ya sé las mismas tonterías que va a hacer o ya cuando ven que la sobrina va a tener un showcito la que hace la que hace siempre solita sale la flota ya empieza a poner próximamente emocionada y el público dice me dio la chingada son tres meses de la misma publicidad que me voy wow wowmx.tv te atrevo independientes que se dieron a la labor de reconocer a los que hacen teatro en este país y los voy a presentar uno por uno ahí tenemos al mero mero tepatero Arturo Amaro contamos también con Alejandro Bernal por supuesto que a nuestra divinura de aficiona Adriana venga para acá y aquí voy a mencionar también a Pablo Swax pero creo que no está no es tan pero es parte importante de esta asociación pues un abrazo Pablo Swax Pablo Swax nos avisó que tuvo problemas con su vuelo no, 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 no de verdad está en Cancún entonces es complicado no está en la mañana pero está en Cancún pues muchísimas gracias a todos ustedes saben que estos premios San Ginés al Teatro Independiente Mexicano son de corazón son dirigidos a hermanos teatreros quedamos todo en escena y que sí como decía Derek por ahí este es un gran esfuerzo el que hacemos y desafortunadamente no nos reconocen a nosotros los independientes no nos reconocen se reconoce generalmente al teatro comercial al teatro que es televisado pero al teatro independiente mexicano no es reconocido entonces para nosotros es un orgullo que sea esta la tercera edición de los premios San Ginés al Teatro Mexicano ¡Viva! ¡Viva! Sí, buenas noches yo soy Alejandro Bernal del programa Cyberarte a través del portal www.wowmx.tv y pues ahí tratamos de entre mi padre y yo Benjamín Bernal y yo de apoyar lo más posible a todo el teatro y a todas las expresiones artísticas culturales del país bueno concentrado totalmente muchas veces aquí lo que pasa en la Ciudad de México pero tratando de toda la parte de la cultura ¿no? de teatro cine exposiciones libros tratando de impulsar cada vez más la parte de la cultura en el mundo digital desde el YouTube el Facebook el Twitter para tratar de que la parte cultural se amplíe cada vez más en México así que nos podamos como siempre hemos dicho apoyar a la cultura ahora estar aquí apoyando haciendo los premios en finés pues aquí gracias a la a la iniciativa de Arturo y también de Adriana muy agradecido y pues como siempre apoyando a todo el teatro en México gracias a mí me pareció importante que sobrevivimos este año aunque hubo muy poco teatro independiente pero el poco teatro que hubo realmente de mucha calidad ya lo vamos a ver ¿no? hay gente que de pronto no se acerca no nos invita pero estamos abiertos de hecho el mismo Oxfrey recibe muchas propuestas y trata uno de darle salida casi a todo ¿no? hay gente que dice no es que no me parece y así lo dicen ¿cómo el lujen? el lujen no hay gente hasta aquí el día que más se llena y hay testimonio de que lume posee a 200 personas tenemos un año lleno el martes empezó aquí un milagro que lo vamos a ver después y empezó el martes con María Luisa Medina con María Luisa Martínez y este ¿el doctor? 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 Carmen Carmen Vera Carmen Carmen Vera aquí este este fue el rompe agua el y este y empezó entonces aquí todos los días afortunadamente hay gente ¿no? y bueno sí reconocer su trabajo es maravilloso gracias también hay una parte fundamental del maestro Benjamín Bernal que también le mandamos notas y todas nos las publican ¿no? y él ha sido la de alguna manera una columna de este verano muy fuerte ¿no? y se lo agradecemos y se comienza muchas gracias estamos encantados otra vez de estar como el año pasado aquí retomando esta fiesta de teatreros y bueno primero aunque ya la doña Cata nos hizo una cátedra al respecto ¿qué entendemos por teatro independiente? bueno pues es todas aquellas manifestaciones teatrales que anteponen el sentido artístico a la parte económica ¿no? y pues aunque sean producciones auteras pero con una mayor independencia para tomar decisiones al respecto no depender necesariamente de un presupuesto de alguien ¿no? Rama de las artes escénicas relacionadas con la actuación representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara usando como combinación de discurso gestos escenografía música sonido y espectáculo bueno al menos eso dice la Wikipedia ¿eh? no nos da que por supuesto que para nosotros los creadores teatrales los actores directores dramaturgos y productores sabemos que el teatro independiente es muchísimo más que eso ¿no? el teatro independiente siempre es nuestra casa nuestro templo un acto de fe y al mismo tiempo el espacio infinito donde podemos crear estos mundos que transforman educan y dan vida a nuestro público pues bueno yo me presento rápidamente soy Carla Lorena Bauche y estoy a sus órdenes el día de hoy y pues estamos aquí para que nos acompañen a esta fiesta a esta premiación auspiciada por la Asociación San Quines y el Coro of Spring aquí le damos un aplauso muy bien vamos a los premios dedicar toda una vida al quehacer teatral no es fácil sufre uno de carencias de recursos de falta de espacio y de poca convocatoria ¿lego yo? sí oye es que me perdí abajo de la boca y eso que traigo los lentes ¿eh? pocos trabajos independientes sobrevivieron a esta crisis sanitaria pero hay quienes insisten en perseverar permanecen en las tablas y tienen una vida en ellas es de nuestro primer galardonado de esta noche director escénico actor pipiritero productor teatral docente y gestor cultural ha participado como actor y director escénico en más de 40 puestas en escena entre las que destacan el cuentone noticia inesperada orquídeas negras la rebelión de las putas ha pisado los escenarios desde hace 20 años con un gran gusto les presentamos a nuestro primer premiado en estos premios alquines Donovan Santos los escenarios los escenarios son los escenarios ¿Lo quieres, lo quieres, lo quieres? Estaba escuchando una entrevista de don Juan Santos, porque muchos de los trateos independientes nos quejamos que de pronto están con la punta del podcast y que no nos dan apoyo. Aquí nunca les han dado apoyo. Pero lo que dijo ese día, todo me pareció muy cierto. Entonces, él dijo, pues yo me puse a hacer la tarea y me puse a estudiar para poder arrancarles algo a los que tienen apañado todo este presupuesto. Él hizo la tarea, fue yo para el futuro cultural y todo, y empezó a hacer proyectos. Y yo creo que eso es una lección para todos los trateos independientes, que en lugar de llorar, hay que hacer la tarea. Pero acá era lo que quería decir. Ya el cubrebocas, ya, todos estamos vacunados. Wow. Quiero agradecer, sin duda, primero al Consejo de los Premios San Ginés. Muchísimas gracias por este reconocimiento al foro que da este espacio para muchísimos artistas del teatro independiente, a toda la comunidad del teatro independiente. Gracias por hacer todo este esfuerzo titánico para abrir el telón y mostrar esas historias que cada uno de ustedes quiere contar. Hoy creo que los teatreros, los teatristas, tenemos dos misiones. Seguir contando estas historias para ser empático, ser sensible al público. Pero también que a través de esas historias nosotros nos enseñemos a ser empáticos y ayudarnos unos a otros, porque hoy más que nunca necesitamos ayudarnos unos a otros. Este premio no lo hubiera podido lograr sin el gran apoyo que he tenido de la compañía artística multidisciplinaria Jade Evolucionarte, que cumple 20 años de vida en este 2022, y que este premio va para todos ellos, mis compañeros. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias al señor Arturo, a la asociación. Es para mí un placer estar aquí hoy después de 25 años, ver que ahora es bonito, ¿no? A Leida, hace muchísimos años que no te diría, a Señor Pedro, a Elvira, tanta gente que hemos pasado por aquí, ¿no? Es un orgullo poder trabajar en el teatro independiente, es un orgullo poder lograr hacer reflexión en tantos, tantos jóvenes, ¿no? Como saben, nos dedicamos mucho a las escuelas, ¿no? Sí, nos quisimos divertir. Buscamos la forma de cómo el mensaje le llega a los jóvenes y poder corregir muchísimas cosas, ¿no? Que la misma sociedad nos está destruyendo. Que la misma sociedad no nos invita a ser mejores. El teatro es una gran oportunidad para invitar a las personas que sean mejores. Ser mejores personas y que seamos una mejor sociedad. Muchísimas gracias por la oportunidad de pisar este escenario durante tantos años. Yo que soy un chico, obviamente, que tengo apenas 30 años. Y es una parte que realmente me ha llenado muchísimo. El teatro es una gran oportunidad de ser otra persona, de transformarte, de convertirte en alguien y cada vez ser mejor. Cada que tomamos un papel, esto nos ayuda a reconocer más, tener más experiencia y ser mejores personas. Muchas gracias, porque gracias al Teatro Independiente puedo decir hoy que soy un mejor ser humano, que soy la mejor persona y gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy emocionado. Primero porque vi a grandes amigos, me acuerdo de Aleida en Bonas de Sangre, al maestro Pedro Aguayo, toda una institución en el teatro y de verdad trabajar con ellos. Fue un placer y esperemos que estemos otra vez aquí. Le decía a Arturo, los viejos en escena demostrando lo que hemos hecho durante tantos años. Gracias, gracias a Arturo, gracias a Aleana, gracias a la asociación. La verdad es que, como dice el negro, su visión al teatro es vivir muchas vidas. Yo quiero dedicar este premio a dos grandes, a Roberto Hernández de Pelón, que eran buenos. Un maestro, para mí, de escena, de vida, y a mi hermano, Nacho, que se fue el 9 de diciembre. Pero que, como bien dicen ellos, pues el teatro es vivir una y otra vida y otra vida, y esa vida, Roberto Nacho, nos vamos a vivir. Gracias. 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 Bueno, este premio se lo dedico a todos los que han pasado aquí en el grupo. Los cuatro fondos, recuerdo, por ejemplo, a Pedro Aguayo, también recuerdo a Leida, a Lidia, a José Luis Durán, a mucha gente que ha pasado por aquí y que se han mantenido durante tanto tiempo. Y bueno, pues sí, ha sido mucho esfuerzo para nosotros, pero aquí estamos y aquí tenemos Arturo Amaro y el foro. Y esto, pues va a durar mucho tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Ahora qué decir? ¡Gracias! Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias al comité, Arturo, Adriana, y creo que no está el escritor es Fernando Calabaza a quien desde aquí le envío las gracias por haberme pedido esta maravilla wowmx.tv así mismo le doy las gracias a todos ustedes por su presencia, por sus aplausos y este premio va hasta el cielo y aquí en la tierra mi motor aplausos 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 gracias es el teatrito de Neza el teatrito de Neza el teatrito de Neza el porito así es escrito eh nada más preciso este son 35 años de trayectoria 35 años de subirse al escenario de compartir las tablas a quienes tengo que agradecer en 35 años yo soy toga y compañía y de repente quien me hace compañía pues hay varios que ahorita recuerdo con mucho cariño al grupo Zumbone Enrique Ballesté a Ignacio Betancur Betancur y los Zopilotes este de los primeros grupos que pudimos presentar en el Zahualcóyotl a Susana Alexander alguien que se me fue y me dolió bastante su partida el querido Pato Castillo que también lo presentamos en su momento a Susana Alexander a todo eso y a la vez estar presentando nuestras obras de teatro creo que entre gitanos no nos leemos las manos y sabemos que están acá arriba significa partirse la madre a diario después de esta terrible pandemia que a muchos nos ha dejado de pauperados ni siquiera pobres eso ya es de pauperados poco falta para que nos quedemos sin calzones y no porque este no porque habrá que trabajar de otra forma entonces este agradezco la confianza la distinción a cada uno de los que están detrás de esto felicito el ejercicio el esfuerzo y reconozco también lo que ustedes están haciendo esperemos pronto también estar acá arriba de estas tablas para compartir nuestro trabajo con ustedes muchas gracias wowmx.tv aplausos 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 y dije va y pues desde entonces ha sido estar en esta mágica aventura que representa estar su vida aquí y como decían mis compañeros como decían mis compañeros el tabasco el negro Aleida el señor Pedro Aguayo en fin estar compartiendo con mucha gente muy bonita y tener la oportunidad y tener la oportunidad de experimentar otras vidas de ser otra persona en ese momento y yo creo que es lo de las cosas más preciosas que me han pasado en la vida entonces muchas gracias aplausos 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 el monólogo el monólogo lo invento el personaje lo escribe lo viste lo baila lo canta lo produce lo dirige como lo hacen muchos teatreros aplausos aplausos gracias pues muchas gracias de verdad parte del teatro independiente fue eso llegar aquí y que nos dijeran, vas 10 minutos no solamente vas a recibir el premio gracias de verdad por considerar el teatro independiente, es un trabajo muy muy pesado pero también muy agradecido cada sonrisa cada aplauso eso creo que principalmente nos llena a la mayoría por lo que estamos aquí claro, también nos gusta comer pero de vez en cuando también se puede y en mi caso bueno, aparte de agradecer a todos los organizadores yo agradezco muchísimo que siempre tengo gente apoyando, en este caso ahora a Catrina, que Catrina sustituyó hace 6 años en teatro en corto ese espacio que muchos decían es que no es hacer teatro pues yo logré estar los 6 años más de 35 temporadas con Catrina una tras otra y era cada mes y medio crearle un espectáculo nuevo a ella después empezamos con el programa digital, programa de radio después empezaron los shows largos y ahora seguimos con ella porque la gente lo sigue pidiendo detrás de esta Catrina hay mucha gente mucha hay gente diseñadores un tanto de la publicidad que me ayudan con el vestuario que me entienden perfectamente todas las ideas pero sobre todo cómplices hoy están conmigo tres grandes amigos que están conmigo en las mudanzas en pégale piedritas al vestido de Catrina vamos a peinar pelucas vamos a montar escenarios vamos a vender boletos que más hacemos y desde Mexicali desde donde soy yo mi familia ellos están ahí siempre a distancia y por eso Catrina es es el conjunto de todo ese trabajo sobre todo de la gente que cada temporada está esperando la temporada nueva de Catrina y que llena esa butaca que no necesitamos ser famosos ni tener millones de seguidores para poder llevarnos la mejor de las sonrisas y el mejor de los aplausos cada noche gracias aplausos 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 y bueno este vamos a los premios realmente hubo muy pocas ternas o casi porque hubo muchos trabajos fueron reciclados por eso nosotros les deseamos que nos mandaran sus estrenos que vamos a asistir y todo y bueno el primer premio que vamos a entregar es la terna a mejor actor primero el primer nominado es José Canchola por Pinto Pérez aplausos 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 el segundo nominado es Jorge Prado Zavala por el corazón de la torre aplausos 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 y el tercer nominado es Enrique Guerrero por el mocho aplausos 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 el ganador es no, no dice aquí entonces te vi el premio allá es José Canchola por Pinto Pérez aplausos 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 estar con gente tan maravillosa como el Jorge elige nominado por el comité por Arturo por Adriana que nos estamos muy agradecidos de tener este foro que nos permite realizar nuestro sueño de estar creciendo en emociones en inteligencia emocional en tener la facultad en tener la facultad de ponerlos en los zapatos del prójimo y estar pues estar creciendo siempre en esta posibilidad de de no dejar de ser uno sino hacerse más humano y estar creciendo con la ayuda de pues con la ayuda de los maestros entrañables que ya no están con nosotros con todos los compañeros que aquí mencionado nuestro querido Pedro Hernández pues esto no hubiera podido hacer también la dedicación de Jorge Sandoval mi director de Laura para que nos hable de Carla Lore bueno un honor que me sin estar preparado para esto pero no necesito mucha preparación para poder hablar de una amiga de más de muchos años más de 30 tuvimos el gusto de conocernos en las clases de canto con nuestra maestra en común la maestra Alma Maldonado y a partir de ahí surgió una amistad que ha durado todos los años entrañable verdaderamente hemos caminado juntos en la locución en la actuación en el teatro en diferentes lugares y bueno sin lugar a dudas es una persona llena de entusiasmo siempre positiva siempre creativa siempre con ganas de buscar qué hacer enamorada de las tablas sin lugar a dudas ¿no? y enamorada de buscar que la gente se suba al teatro se acerque al teatro de manera como espectadores o como actores cuando es posible es una excelente maestra también de todo lo que se ha hecho en las comunidades teatrales hay refuerzos brutales por tener escuelas de teatro y ha pasado por su trabajo y el de su mamá también Virginia Bauch y han pasado decenas de personas y claro su experiencia inició con el proyecto de su papá el estudio de su papá y donde se buscó efectivamente muy chiquita y pues toda esa experiencia acumulada se refleja en cada apasionado trabajo que emprende y hemos tenido la oportunidad de aprender diferentes de conjunto también de manera independiente y ha sido una gran satisfacción entonces creo que muy merecido este reconocimiento después de tantos años de picar piedras la dicha de disfrutar de lo que es el papá la mamá la parte familiar abrácenlo quíranlo mucho porque hay como se extrañan cuando no están y bueno agradecerle a mi padre haber nacido en una familia de artistas el bauche que les suena más pues era el de Vanessa o las niñas de Caló o mi papá Manuel o Margarita pero efectivamente ha sido un placer y un honor estar hoy en particular aquí acompañándonos en el evento y esto es una sorpresa que me hace muy feliz muchísimas gracias es para José Antonio lo va a presentar ella es el fascinante mundo de Sheffield es extraordinario si bueno y ahora ella pues ahora yo voy a hablar de José Antonio López Tercero José Antonio López Tercero y yo nos conocimos haciendo cine en la WIC y ya de ahí nos fuimos a la clase de canto fuimos compañeros en un proyecto de cine ha sido director productor en mis obras he tenido la oportunidad de dirigirlo pero ha tenido una carrera larguísima por todo todo lo que es el teatro de comedia musical en México ¿por qué quiero mencionar el teatro de comedia musical en México? esa es la parte más profesional y menos independiente aún siendo teniendo una carrera hermosísima de más de 30 años ahí no ha dejado de apoyar a cuanto grupo le pide ayuda su foro tiene un foro muy lindo en el instituto escuela hemos hecho ensayos he visto pasar por ahí muchas compañías que han sido parte José Antonio ha sido parte de ellas siempre apoyando el teatro independiente entonces independientemente de ser un gran actor conocido en el medio profesional el teatro independiente le debe de verdad un enorme agradecimiento muchas felices ay Shakespeare perdón el show Shakespeare fue una cosa bien padre que creo que por aquí hay algunos compañeros y él los presenta felicidades con mucho gusto venimos a este evento y no me esperaba este reconocimiento la verdad es que sí ya son prácticamente 30 años profesionalmente en el teatro más otros poquitos más haciendo cosas con esta cuenta y con el grupo y cosas así pero sí efectivamente creo que siempre esto de llevar el teatro a la gente es algo apasionante desde la primera vez que me subí a un escenario decidí que no quería bajarme de ahí haciendo lo que hiciera falta para estar y efectivamente el último proyecto así independiente en el que tuve la oportunidad de participar y que nos hicieron favor de Camín Alejandro de acompañarnos es justamente el fascinante mundo de William Shakespeare aquí está Andrés Santaella que es el autor y director de la obra compañero fantástico donde se retoman algunos personajes de Shakespeare y se arma un argumento con ellos pero resaltando la parte humana la parte de los sentimientos la parte de por qué cada uno de estos personajes como Lady Macbeth Hamlet Romeo y Julieta el Rey Lear por qué cada uno de ellos representa una característica del ser humano y cómo nos relacionamos con todos me invitó Andrés a participar haciendo al Rey Lear y al narrador de la obra y me encantó la participación la verdad es que es algo diferente a lo que había hecho antes y siempre agradezco esa posibilidad de tener esa experiencia de tener ese ese desempeño y pues a seguirle ¿verdad? a seguirle haciendo todo lo que haga falta para el público de estar en el escenario cuando hay oportunidad de estar en los escenarios comerciales y hacer personajes y tener la fortuna de ser premiado varias veces también por la agrupación de Benjamín por diferentes agrupaciones pues siempre que se puede ahí estamos y lo gozamos pero pues también ahorramos para después no estar tan precarios en lo otro que se nos ocurra el haber estado aquí en el escenario aquí en el foro pero también trabajar con una gran persona Roberto Hernández el pelón del Teatro Municipal el Teatro Independiente abre las puertas a muchos jóvenes y a muchas personas que a lo mejor no tienen carrera tanto en el Teatro Comercial pero que tienen un gran talento y un gran corazón esto es el Teatro Independiente aquí nos matamos cada uno en escena o nos divertimos realmente sufrimos gozamos aquí arriba pero también abajo abajo tenemos un gran apoyo sin mis familiares la verdad es estar aquí no hubiera sido posible él estar con mi nueva pareja también le ha dado ánimo a ustedes gracias 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 y haberme topado con tu amado ha sido para mi una gran persona que me ha permitido desarrollarme y sacar todo lo que yo tengo como la ley como autor bueno y como amistad también hemos convivido muchas cosas felizmente cantina cantina es decir vocaliza vocaliza porque la gente no puede tomar el sabor y también grandes actores que están aquí los cuales tuve la dicha de convivir y todavía tengo la dicha de convivir a Leida Miguel Enrique Guerrero El Negro Canchonas en Teatro de Ciudades por el tiempo y muchos otros que me gustaría trabajar después me avisas y gracias muy amable he reflexionado sobre qué tan importante es un artista para los tiempos que estamos viviendo todos nos preguntamos ¿de verdad vale la pena ser artista? ¿estar? ¿seguir en esta profesión? la primera respuesta la tenemos de nosotros mismos como artistas como actores y decimos sí, sí vale la pena ¿por qué? porque hacemos teatro y creo que va más allá fíjense creo que va mucho más allá Las perlas de la Virgen escrita por el maestro Jesús González Dávila es un texto que habla de la belleza de la mujer las perlas son las mujeres hoy en este tiempo en este momento en el que la voz de la mujer es tan importante las perlas de la Virgen en el montaje están desaparecidas no tienen voz no hablan son espejismos son recuerdos son ensoñaciones de un sicario y de un mero hijo la obra fue escrita en 1993 estamos en el 2022 han pasado 29 años y estas perlas estas mujeres siguen calladas siguen sin hablar porque no les permitimos hablar porque no las dejamos hablar y eso es terrible hoy me despierto con la emoción de que hoy era 28 de febrero y había una nominación por primera vez a dirección por las perlas de la ley y la emoción la frenó el hecho sangriento de un fusilamiento de más de 17 personas en Michoacán con la frontera en Jalisco de algo que no es hoy que no pasó que sigue pasando en estos 29 años y eso me armó mi emoción y me respondí los artistas somos necesarios porque somos un punto que converge entre la ficción y la realidad y eso es importante en cualquier sociedad en cualquier país y en cualquier tiempo muchas gracias yo no esperaba propiamente esto yo venía básicamente a apoyar porque sabía que estaba nominado como mejor actor a José Tanchola el actor que encarna a Pito Pérez de una manera fenomenal y por lo pronto pues agradezco esto que para mí resulta inesperado hace dos años bueno año y medio con la segunda edición nuestro grupo nuestro grupo que conformamos justamente José Tanchola Laura Costa fundadora también de este grupo y actriz en Pito Pérez mi esposa y yo estuvimos aquí mismo para agradecer un reconocimiento por 35 años de trayectoria es lo que llevamos trabajando comenzamos a trabajar desde que estábamos en el seno de la facultad porque sentíamos la necesidad de decir más allá de las aulas y sí todo lo que aquí se ha dicho desde la introducción acerca del teatro independiente lo reconocemos y nos reconocemos en ese espejo así ha sido cada aventura al grado de poder decir que no somos un grupo de muchísimos montajes porque justamente elegimos el teatro independiente y como lo dije hace dos años y lo vuelvo a repetir ahorita un buen amigo Ramón Marragán nos dijo ya se chingaron y aquí estamos sí o sea aceptando esta chinga que significa todo esto pero ese premio ese premio hace ese reconocimiento lo tomo más como un reconocimiento a una trayectoria nos dio las alas para seguir volando porque estábamos a punto de desaparecer porque justamente en medio de la pandemia y no precisamente por COVID falleció uno de nuestros compañeros fundadores un actor que yo sé que le gustaría le hubiera gustado mucho estar aquí Javier Corea y ese premio nos hizo decidir continuar con esto y retomar un proyecto que ya tenía tiempo propuesto por Pepe Canchola que había trabajado esto con Ignacio Hernández Pito Pérez en la hoguera concretamente la obra de José Revueltas el génesis es muy complejo pero me quiero detener nada más en un punto porque la incidencia social que toda esta pandemia ha traído hasta aquí nos ha llevado a llamarnos como se mencionó en un principio de parte sobrevivientes nos merecemos un aplauso por haber sobrevivido de esa primera edición a la segunda y ahora es seguir estando aquí decidimos montar esta obra llevado sobre todo por un proceso de trabajo que nos acercó a conocer la realidad que se estaba dando a raíz de la pandemia una nueva indigencia la gente que se quedaba sin casa la gente que se quedaba sin comida y comenzamos a trabajar esto en un parque en la colonia Roma en el que existe un remolque en el que se da alimento a los indigentes que ahí se reúnen en frente del centro médico decidimos que ese era el escenario porque ahí estaba Pito Pérez nos identificamos mucho con esa gente al grado de nosotros mismos Pepe y yo nos conocemos desde hace mucho y hemos andado mucho por las calles al grado de formarnos en la fila para recibir alimento junto con ellos no nada más por experimentos sino porque ese día específicamente ese día lo necesitábamos no teníamos un quinto en la bolsa y eso nos llevó a conocer a esa otra comunidad en la cual rescatamos toda esa historia que ahora se cuenta Pito Pérez no es solamente el de la vida inútil del autor de la novela o el Pito Pérez en la hoguera el que solemos quemar por su forma de ser anarquista por eso decidimos llamarlo el anarquista inuminado porque creemos mucho en el anarquismo como una forma de vida que se comparte y ese fue el resultado no esperaba yo esto porque en realidad para mí un proceso de direcciones es algo a lo que estoy tan acostumbrado que ni siquiera lo percibo simplemente hacemos teatro por el amor al teatro yo no sé si dirijo yo no sé si actúo solamente sé que somos animales teatrales pero cuando las autoridades nos dijeron que podíamos aperturar decidimos hacer un frente común mirar a nuestro alrededor a todos esos compañeros que antes de la pandemia ya tenían programación en el foro Miguel Enrique Pequeco y con todos ellos hablamos con todos esos compañeros y les dijimos vamos a hacer frente común abramos las puertas del off screen esa comunicación el lleno del foro que a lo mejor no representa los 100 boletos vendidos pero si representa un porcentaje bastante importante una aportación para cada uno de nuestros compañeros no nos enriquecemos pero seguimos adelante y todos ellos cada uno de ellos ha ayudado a que este foro permanezca algunos compañeros han venido a alguna temporada de cuatro funciones una única función todos ellos que ven aquí estuvieron todo el 2021 todo el año del principio al fin resistiendo porque estuvimos resistiendo con lo que llegaron y fue aplastante fue impresionante el montaje de la maestra María Luisa Medina y la mencionó a ella primero porque era la autora con todo su equipo que ya se mencionó y que tuviéramos cola que daba la vuelta o sea tú salías y daba la vuelta y no daba para una función con el porcentaje que nos permitía daba para dos funciones ese público y eso de qué nos hablaba que el público quería teatro que el público estaba desesperado por tener teatro y entonces abrimos las puertas y el milagro ocurrió porque cada uno de ellos están presentes en el foro Spring y muchos compañeros y este cuate sigue ahí y ahí sigue sí claro que siguen aquí porque resistieron resistieron absolutamente todo todo el año 20-21 y no hay palabras de agradecimiento de nosotros hacia ellos mucho afecto por esta resistencia porque gracias a eso estamos de pie muchas gracias por lo menos a mí me hicieron recobrar esta idea del trabajo gozoso y es precisamente pues la familia amado que están siempre presentes y están defendiendo siempre 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 en pie de lucha sí dicen el milagro lo hicimos todos sí pero el milagro ustedes lo han impulsado con un enorme motor de trabajo que está ahí y que ha estado siempre o sea no es el trabajo de un día es el trabajo de toda una vida y pues claro el trabajo de toda una vida pues no se puede caer yo quiero felicitar felicitar a Adriana felicitar a Arturo por haber tenido el valor los huevos los ovarios de abrir esta casa prácticamente a todos los grupos que lo solicitaron y abrirle las puertas a esta casa a todo el público sin importar si dejaban un peso o si dejaban un certificado de la tesorería felicidades por ese valor maestros y muchas gracias esta vez se revierte el reconocimiento va de nosotros para ellos por esta por esta apertura a la que se refirieron todos y de la que estamos de más hablar basta decir que el teatro se hace con la confianza mutua y así como ellos han confiado en nosotros nosotros confiamos en nosotros mismos para poder colaborar con ellos a que esto esté vivo el reconocimiento desde aquí para allá maestros Ofespring, el milagro del Ofespring. Esta placa hace homenaje a todos los grupos de teatro, actores, productores, involucrados en la resistencia teatral que tuvo el foro todo el 2021. Teatreros que estuvieron presentes todo el tiempo. Y gracias a ellos, el foro Ofespring sigue de pie. El milagro consistió en crear este año público que se sumara a la resistencia pandémica, convirtiéndolo en público ácido y constante, que ayuda a crear a su vez más espectadores que ahora acuden con regularidad a presenciar la gran variedad de montajes con los que cuenta el espacio. De pronto llegaron dos espectadores, dos que yo no había visto nunca. Y de pronto llega uno y saluda, Pito Pérez, Mangó. Y que saluda a todos, ya que me dice, este, a mí, ¡cachas! Conocí a todos los personajes. Dice, nada más me falta ver, pero es que eso ahora todavía no se estrella. Dice, ah, sí, es la que me falta. Y nos saludó a todos. Y mucha gente llega así y ya nos identifica por los trabajos que hacemos. Y eso me pareció una maravilla, ¿no? Este, me sentí con los cachas. Yo con Pito Pérez, estoy como Pito Pérez. Ok, dice, el milagro de la sobrevivencia teatral, del frente común entre los que están arriba de escena y los que están abajo, los teatreros arriesgando todo sin aperturar taquilla, esperando obtener el espectador, a un cómplice que dará lo que sea posible ante una economía colapsada con tal de apreciar el arte teatral. ¡Guau! Gracias. Arturo Amaro, Adrián Enríquez, Nadia Salinas, Anaí Fajardo, Michael Pérez, Miguel Enrique Sánchez, Yaratzeli Burboa, no, Yaratzeli Fox, Té Amaro, Alison Amaro, Francisco Cota, Kien Cruz, Dalia Burboa, María Luisa Medina, María Antonieta Martínez, Tizoc Torres Cano, Carmen Vera, Asahi Yehiel, Jorge Prado Zavala, Alejandra Juárez, Oscar Gómez, Sergio Gómez, Jorge Sandoval, Laura Costa y José Canchón. Ciudad de México, 28 de febrero de 2022, Foro Offspring, Francisco Pimentel, 14, Colonia San Rafael. ¡Aplausos! Muchas gracias, muchas gracias. Es que todavía quedan cuatro, este, cuatro minutos. ¿Ya vamos a hacer que ya nos bajemos? Sí, sí, sí. ¿Qué nos corrió? Tenemos una contingencia, no nos dio tiempo, pero allá abajo vamos a poner la historia de Pedro Aguayo en una plaquita. ¿Sí? ¡Qué bonito! Quiero decir algo breve, que no se ha dicho en el Teatro Independiente, que somos una gran familia. Fíjense que me dio mucho gusto ver a Antonieta Martínez, con quien compartí el escenario hace como 40 años, y obtuvimos ella y yo uno de los primeros premios internacionales de teatro. Un beso para ti, Antonieta Martínez. ¡Uh! ¡Bien! 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 A la familia Bauche. Usted y yo, Susana, pues este, digo, este... Virginia. Virginia, ¿no? Viajamos por México apoyando al teatro, de los amantes del teatro. Su padre, su... En la familia Bauche, con la cueva de allá, pues promovió hace muchos años el teatro, y ahí nos construimos. Y luego está la familia Mar. Futuro, Adriana, sus hijas, que las vi correr, pues siendo unas niñas, y hoy son actrices muy formadas. Entonces, todos ellos son generosos. Se dan, se dan a mis compañeros de los Bajos Saldos, con los que hicimos tantos y tantos años en el teatro. Muchas gracias a los premios San Ginés, muchas gracias a Arturo, muchas gracias a Adriana, sigan manteniendo vivo el teatro, y muchas gracias por este reconocimiento, que se queda con los cientos de funciones que he trabajado con el maestro Asturo Párez. Gracias por su generación. Gracias a él, gracias a él, gracias al Tabasco, gracias a los compañeros con los que, con el trabajo a diario, consumimos muchos sueños e ilusiones. y yo agradezco esto especialmente a todos. Gracias. ¡Bravo, Marro! ¡Bravo! ¡Bravo, Marro! ¡Bravo, Marro! Bueno, ahora... ¡Wow! Mx.tv Hace rato platicábamos, Pedro y yo, que tenía años de no vernos, o sea, años, y pues bueno, o sea, fui parte de los Bajos Fondos, de los orígenes de los Bajos Fondos, y le decía, es que yo iba a llegar a los Bajos Fondos cuando tenía 16 o 17 años, o sea, hace muchísimos años, hicimos de todo, traíamos un ritmazo, o sea, de que montábamos, trabajábamos, nos conocíamos perfectos, dábamos 5, 7, 2, 10 funciones diarias, o sea, los fines de semana, la verdad es que para mí, o sea, es un honor y un privilegio estar aquí, o sea, agradezco infinitamente y profundamente a Arturo, yo estaba estudiando cuando llegué aquí, y pues bueno, terminé la carrera, la licenciatura que me pagaba sola, gracias también a Arturo, porque Arturo pues, o sea, me daba trabajo en ese momento, y gracias a todos mis compañeros de los cuales aprendí tanto, Pedro, adorado, Negrito, querido Néstor, Tabasco, adoradísimo, Cancholas, Enrique, Panchito, o sea, ya una vida, una vida juntos, y me da muchísimo, pues orgullo, después llegó Adriana, llegó con nosotros, además era una cosa maravillosa, porque Adriana llegó un día que estábamos, según esto, ensayando, porque a veces nos conocíamos ya de todo, y entonces todos así, comiendo carnitas, y no sé qué, y llegó Adriana y dijo, ¿qué ustedes hacían ensayar? Y entonces, empezó a poner orden, el caos que teníamos, gracias Adriana, gracias por construir también estos sueños, y por ser también, pues, o sea, el sostén, el pilar y el contenedor de, pues, sueños de todos nosotros, que además teníamos la posibilidad de actuar, cantar, improvisar, dirigir, armar, o sea, era un laboratorio, aunque dábamos funciones profesionales, pues también era un laboratorio que generaba, y un semillero que iba generando, un montón de creaciones, y cumpliendo sueños, pues de todos nosotros. Muchas gracias. Y me siento muy bien. Bueno, ¿qué puedo decir? Que desde que se abrió este foro, he estado viniendo de manera constante, y en los últimos años más, porque no había más, no había opción, y me gustó mucho lo que vi, me gustó mucho lo de Pinto Pérez, el, ¿cómo se llama? El corazón del actor. El corazón del actor, todo, todo lo que vi, me gustó mucho. Y además, porque aquí se estrenó una obra mía, comala.com, que el sábado pasado, pasó por video, por YouTube, gratis, y así va a ser, se va a pasar gratis, los sábados, últimos de mes, para que siga haciendo su público, y ahí, en el video, en este video que les cuento, está, que fue firmado, por mi hijo, Alejandro, que fue firmado, en el foro, off spring. Eso es un gusto, es un orgullo, es algo muy, que nos une, que me une con Arturo, muchísimo, con Adriana, porque, me siento parte, de este foro, me gustaría ser, accionista, y participar, y todo. ¿Se acerque a un amigo? Porque, para un autor, que tiene en su, cajón, una obra de teatro, esa obra de teatro, no sirve para nada, tiene que estar vigente, aunque sea, en video, en Youtube. Ah, y tengo, otra noticia, que darles, que, organizamos, un concurso, el número 14, anual, durante 14 años, hemos organizado, un concurso, de dramaturgia, este último año, fue internacional, intervinieron, obras de, Argentina, Brasil, Perú, varios, Venezuela, ¿Van de? Venezuela, varios países, latinoamericanos, y por supuesto, también, nos llegaron, de España, y, el ganador, fue, Arturo, Amado, por la resurrección, de la libérula, y, este premio, digo, tiene como, como premio, complementario, que se, monta, la obra, de inmediato, así, que, estuvimos en contacto, con varios foros, así, que, el foro de la comedia, el foco, de, Wilfrido Momox, nos dijo, bienvenida, la obra ganadora, pero, en este caso, fueron tres ganadores, porque, la calidad, fue muy buena, y la cantidad de, de textos, fue excelente, entonces, el primer premio, de Arturo Amaro, ahí se enfoca, pues es que, tengo que ensayar, allá del gestor, no este, bueno, no, no, perdón, el segundo premio, es, para, Gilda Salinas, y, el tercer premio, es para, un español, Anteo, Anteo, no me acuerdo, el apellido, y, creo que, esa obra, cuando menos, en lectura dramatizada, porque es un español, va a ser, yo espero, que sea, en el foco, para, tener el gusto, de, de que este, premio de dramaturgia, cumpla con esa, con ese deseo nuestro, que nunca más, un texto, ganador, de una, de un concurso, se pierda, en un triste cajón, gracias. ¡Bravo! a la pandemia, pues, me dejó, heridas, y me dejó, cosas buenas, también, el año pasado, gané, el premio nacional, de cuento, ¡Bravo! por parte, de ser, este, dramaturgo, muy cuantista, ya me, me llenó mucho de orgullo, porque además, eran, 273 participantes, ¡Bravo! y bueno, y, ya el último reconocimiento, a nuestros grandes héroes, que por eso van a estar en la botanca, después, yo espero que el año que entra, haya mucho teatro, porque, realmente, se cerraron los foros, pocos resistimos, y pocos estamos de pie, realmente, los independientes, vamos a seguir aquí, y el último reconocimiento, es a otra actriz, que estuvo aquí, en los bajos fondos, muchos años, aportó, todo su talento, todo su amor, todo su cariño, y, ella es, Elvira Trejo, ¡Bravo! WowMX.TV El escenario, pues, con obras tuyas, con el amor de Adrián, acompañándonos, y, pues, partiendo con la madre, aquí, este, de verdad, es un honor, muchas gracias, yo coincido, con, con todos, quienes, somos animales teatrales, que, pues, nos queda mucho por hacer, hemos sobrevivido, gracias, por eso, pero, seguimos siendo, parte de agua, de una resiliencia social, el mundo, necesita a los teatreros, el mundo necesita a los teatreros, independientes, que se arriesgan, como decía, amigo Derek, ¿sí? Pues, con, con sus telas, con sus hilos, con el colchón, que rompemos, para que haya un títere, y, bueno, a veces, sin el apoyo institucional, pero, pues, muchos, muchos de nosotros, hicimos streaming, también, también quiero comentarlo, reconocerlo, lo mismo, agradezco, que estén conmigo, que somos hermanos, que somos familia, que estemos en el camino juntos, con altas y bajas, pero que estemos como familia teatral, y, pues, muchas gracias, es un verdadero honor, y, sobre todo, gracias, Arturo, por contemplarme, gracias, Adriana, y, pues, a seguir haciendo teatro, a seguir escribiendo, que tenemos mucha tela, que contar, y muchas historias, por contar, aquí en el bendito escenario. Les juro, que, todos los días me levanto, si me haya ido, me haya ido mal, todavía tengo sueño. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!